Os voy a explicar cómo activar la tarjeta de Caravan & Car dentro de la app de Caravan & Car. Nosotros nos podemos descargar la app, pero es importante, una vez que descarguemos la app, activar la tarjeta para que podamos disfrutar de todos los descuentos que nos ofrece la app. Hay zonas donde, si no tienes la tarjeta activada, no te va a dejar acceder. Por ejemplo, esta parte de aquí abajo donde pone beneficios especiales, esta de aquí abajo, todos estos comercios que están aquí, si no tienes la tarjeta activada dentro de la app, no te va a dejar entrar porque es únicamente para los socios, porque hay unos códigos de descuentos que solamente son para los socios. ¿Veis? Hemos pinchado encima del icono y nos pide los datos de acceso. Como no tenemos la tarjeta activada, no nos deja verlas. ¿Cómo se activa la tarjeta? Desde el icono de aquí abajo, ¿veis el icono que pone que hay una tarjetita? Pinchamos encima del icono y aquí nos va a pedir únicamente dos datos. El NIF, DNI, con el que nos hemos registrado, y el correo electrónico con el que nos hemos registrado. Si no tenemos la tarjeta, podemos solicitarla. Si ya la tenemos, metemos aquí el DNI con el que nos hemos registrado y aquí abajo metemos el correo electrónico con el que nos hemos registrado. Le damos a identificar y automáticamente nos va a detectar nuestra tarjeta. Esta sería la tarjeta. Aquí, donde pone nombre, vendría vuestro nombre. Donde pone caducidad, fecha de caducidad. Código de barras. Ese código de barras también se puede vincular con las gasolineras de GALF y hacer los descuentos cada vez que echéis gasolina. Ahora, si vamos a la página principal y volvemos a aplicar en este mismo, sí que nos va a dejar acceder a esta oferta. Antes no nos dejaba, ahora sí nos deja. La tarjeta ya está activada. ¿Cómo sabemos si está activada o no activada? Volvemos a pinchar en tarjeta y nos deberían aparecer los datos de la tarjeta. Si vamos a un establecimiento, lo mismo. Pinchamos en la tarjeta, clicamos con el dedo en la tarjeta y le enseñamos esta tarjeta al establecimiento. Con esto deberían de hacer la oferta. Entonces, ahora, en estos tres puntitos también, por ejemplo, la parte, pues aquí tenemos un poco el menú. Aquí en mis datos, por ejemplo, nos aparecería en la parte de arriba el número de socio, la fecha caducida de la tarjeta y los datos personales. Nombre, vuestro nombre, el correo electrónico con el que se habéis registrado, el DNI o NIF con el que se habéis registrado, el teléfono, el código de barras, etcétera, etcétera. Entonces, ya desde la propia app también podríamos hacer ya lo que se dice los comentarios a los establecimientos y todo eso. Pero es importante activar la tarjeta desde la app para que os reconozca y podáis tener todas las ofertas. Y además, cada vez que habéis un comercio pinchando en la icono, podréis enseñar la tarjeta y siempre la llevaréis a mano. Esto es todo. Muchas gracias. Gracias.